...país, este, ¿qué sorpresa le tiene preparada? Y de ahí me voy a Nueva York. Y de ahí me voy a Nueva York también. ¡Guau! Increíble. Oye, pero la verdad es que usted no para. Es increíble. ¿Qué sorpresas tiene nueva en estos conciertos que va a estar realizando? Bueno, es un... Es un grandes éxitos. Tremendo. O sea, y afortunadamente, como tengo la suerte de tener muchos durante toda mi vida, pues la gente se lo pasa a bomba. Por eso se llama Mi Gran Noche. Mi Gran Noche. Y más porque la gente se pone muy guapa para ir al... A verlo usted, a verlo usted. ¿Usted sabe la cantidad de señoras que soñaban con usted? Que de momento dicen, yo tengo la oportunidad de virar a Rafael y yo voy a estar ahí. ¿Me entiende? O sea, ahora mismo mi mamá pudiera estar aquí ahora en estos momentos para que tuviera el placer de conocerlo. De verdad que sí. Ahora, usted tiene casi cinco generaciones, pero está súper activo en todas las redes sociales. Usted tiene Twitter, tiene su propio canal de YouTube. ¿Se le ha hecho difícil el poder aprender a trabajar con todo esto? No. Porque yo soy un dinosaurio. A mí a veces me enredo en todo. No, para nada. Todo es cuestión de ponerle un poquito de interés y el público te ayuda mucho. Porque te lo hacen muy fácil. La gente le hace la vida a uno más fácil, ¿verdad que sí? Sí, y sobre todo yo me siento muy querido por el público desde hace muchísimo tiempo. Así mismo. Y a mí me lo hacen muy fácil. Yo lo único que tengo que hacer es cantar lo mejor posible todos los días. Mire, yo tuve la oportunidad de ver un concierto que usted hizo hace muchos años en la Ciudad de México. Y una de las cosas que me sorprendió fue que usted se sentía un poquito ronco. Para mí estaba cantando perfecto, perfecto. Pero de momento usted dijo, ¿saben qué? Miren, todos los que están aquí ahora mismo, ustedes bien vengan mañana que vamos a hacer un show para ustedes porque hoy yo lo canto. Y yo me quedé frío y así mismo fue. Lo hizo el concierto, señores. Pero sabemos también que su hijo Manuel Matos está produciendo su próximo disco de amor y desamor con canciones que usted considera como las joyas de la corona. ¿Por qué usted les llama así? Porque las joyas de la corona quiere decir que son lo mejor de lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor, ¿no? Y entonces les estoy dando otro enfoque con orquestas sinfónicas y suenan de maravilla. Esto está dedicado más bien a la gente joven para que pueda escuchar mis canciones recién grabadas. Porque las estoy grabando nuevamente. Las regrabó. Muy bien. Las estoy regrabando con arreglos nuevos. Y así la gente joven no tiene que meterse en internet a buscar cosas antiguas. Exacto. Y verlo actual. Y verlo actual. Para verlo actual sin, sin torcer de cómo son. La portada de este disco, tengo entendido que es la réplica de uno de los carteles que se utilizó en un reconocido show de usted en Inglaterra. Igual que Mi Gran Noche, el disco que tengo ahora, es una réplica de esa... Esa fue la original, ¿no? Ese es el 68. En el 68 usted se tomó esa foto. Y luego pone la de ahora. A ver si la veo Miguel ahí. Que tampoco ha cambiado tanto. Oye, déjeme decirle, pero usted está... Es increíble lo bien que se ve. O sea, si ustedes pudieron ver ahí en pantalla las dos comparables, ustedes ven la del año 1968 y la de ahora mismo. Y se ven más o menos iguales. Un poquito más de pelo posiblemente, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, ahora. No. Bueno, señor... Es que antes llevaba el pelo más corto. Más corto, ¿verdad que sí? Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias mil por darnos la oportunidad a todo el público de escucharlo. De deleitarnos con ustedes. Más adelante va a estar cantando con nosotros. Pero señores, fuerte el aplauso para Rafael. Ahora nos vamos con las muchachas maestras. Usted no sabe lo emocional que yo tengo. De verdad que sí. Una selfie. Tú la vas a tomar, Milloni. Venga, por supuesto. Yo solita con... Es que es mi hilo. Ahí viene. Lo voy a abrazar. Mira, 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 ahí viene. Esto es para la historia. Yo quiero una también. Yo también. Venga, ahí tienes. Ahora las dos. Maravilloso. Maravilloso. Eso se lo sabe. Oye, pero qué suertudo. Mira estas tres bellezas que usted tiene. Aquí ahora mismo. Oiga, la maestra. Un frente. No sabía el honor de cantarnos un poquito a las tres de amistad. Ahora, ahora, ahora. Os voy a cantar una muy grande. Eso me gusta. ¿Cuál es la oportunidad de cantar? Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Vamos a ver qué tan buen fotógrafo es. Yo veo. Mire, mire qué tal. Para allá. Oye, parecemos un grupo musical. ¿Ya tiene a las coristas? ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Un placer. Un aplauso. Seguro. 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 Oh, qué bonita canción. Ay, qué bonita canción. Que Dios y en tu beso provocación. Oh, qué bonita canción. Cada día.